La Navarra, con la que me voy de farra. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Yo Nunca, ¿cómo estáis? Un aplauso a todo el equipo, que es la gente, son los mejores, de verdad es la hostia. Y el aplauso, claro, bueno, es que está tan petado, mira, han dejado abiertas las cortinas para que veáis, para que haya gente con envidia. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovecho... Ahora echar la cortina cuando eso... Aprovecho, Raúl, para decir que estamos petándolo muchísimo, tanto que tenemos dos bolazos fuera. ¡Vamos gira, salimos de gira este año! ¡Salimos de gira! ¡Salimos de gira, joder! ¿Dónde vamos? Pues nos vamos, nos vamos, el 3 de noviembre a Murcia. ¡Murcia! ¡Bien! Al Festival Popcorn y el 15 de diciembre, pa, 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 al Teatro de la Latina. ¡En Madrid, vamos! Vamos a hacer un especial. Ya están las entradas, ¿vale? Ya están las entradas a la venta para quien nos ve, que las vaya comprando, por favor. Qué bonito, es que me hace muchísima visión todo esto. Bueno, pues ya está, ya que hemos metido todas estas cuñitas de publicidad, ahora sí, lanzo Yo Nunca y que empiece esto. Venga, empezamos. A mí Nunca se me ha caído la mochila a la vía de metro con los apuntes y documentación antes de selectividad. ¡Uy, qué tensión! ¿Quién ha puesto esto? ¡Un aplauso a nuestro amigo! ¡Vamos! Espérate, que estabas fuera. ¿Cómo estás? Siéntate, a nombre, amigo, cuéntanos cosas. Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué estudiabas? Era selectividad. Ah, eras joven. Era joven. ¿Qué nota sacaste? Soy pendiente. ¿Con qué nota? Pues... un cuatro o algo así. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué haces? Ahora soy árbitro. Muy bien. No hay más preguntas, señoría. Ya está, ya está. Muy bien, pues esto, antes de nada, para meter la última cuña publicitaria, ¿sabes qué patrocinaba esto? La Navarra. Pues hazme una rima. La Navarra. La bebida de Raúl Massana. Vale. Vale, me gusta. Y que se te caen cuenta de los apuntes. Cuéntanos. Se te caen los apuntes en la vía. ¿Dónde fue? Bebé, échame, échame, échame. Perdóname, perdóname. Claro, porque como no tienes estudio y que es árbitro, ¿verdad? Pues así es. Pues nada, eras selectividad por la mañana. Tenía una mochila con una sola... uno de los enganches solo, porque el otro te lo tenía roto. Qué triste todo el rato todo, ¿verdad? Era todo muy triste, sí. Suspendí y no tenía mochila. Me acaba de pegar mi madre una paliza. Y entonces estaba ahí en el borde de la vía del tren esperando. A punto de saltar. No sabía... Porque mi vida era una mierda. No sabía si saltar o no. No he mentido. Y entonces se me rompió la... la que tenía puesta, se me rompió. Que da mucha pena. Y qué pasa, que rebotó en el borde y cayó en la vía, justamente en medio de la vía. ¿Y qué estación era? Eugenio Montijo. Muy bien. Hay una persona... ¿Qué pasa? Que entre Cancel y Eugenio Montijo se ve la otra estación. Y yo veía cómo el tren se acercaba. Ay, no podía saltar. Y yo no podía saltar. Había una señora... es que era súper peliculero. Había una señora allí. No saltes, no saltes. Y yo, mirando a la señora, dice... Pero llama a alguien, no saltes, no saltes. Y yo mirando primero a la vía, miraba al tren que venía, miraba a la señora que seguía gritando. Y tal, volvía. ¿Y qué hice para salvar la mochila? Pues me tumbé. Y yo, como tengo los brazos largos, me tumbé. No. Enganché la mochila. ¿La cogiste? Y la cogí. Oh. Y se salvó la situación. ¿Hay que aplaudir esto? Porque todos no dábamos un número por la mochila. ¡Apera, pequeña! O sea, hay que pedir porque... Apérame, yo no llego. Yo nunca... No, hombre. Yo no llego. La mochila justamente en la vía y se quedó boca arriba. Se quedó apoyada, vale. Se quedó apoyada y me dio justo para cogerla. Y te valió para suspender. Y me valió para suspender. Se podría haber quedado allí la mochila. Se podría haber quedado allí la mochila. Se podría haber quedado por el culo. Está muy bien. Muy bien, por eso decir yo nunca. Mira, para que sigamos calentando al público, tira otro, Patrick. Venga, tiro otro. Gracias. Yo nunca he sido amenazado con una navaja en el cuello en Finlandia. ¿En Finlandia? Que ya sabéis que gusta mucho cortar personas. Eso es Tailandia. Había llegado tarde. El chiste de todos lo tiramos. Y es otro, Daniel, no soy yo. Nadie lo cuenta. Va por ti, Sancho. ¿Quién le ha puesto esto? ¿Le ha puesto tú? Pues coño, sube y cuéntalo. Un aplauso a nuestro amigo. Muchísimas gracias, guapo. Te queremos. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, amigo? Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De dónde eres, Pablo? Soy de Lleida. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Porque nunca viene mucha gente de Lleida por aquí. Es como dato. ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora estoy estudiando un máster de ingeniería. Y, bueno, soy ingeniero. Muy bien. Y ahora soy ingeniero. Me puedo considerar. Me puedo considerar. Cuéntanos, ¿qué hacías en Finlandia? Pues estaba de Erasmus. Espera, espera. Espera, yo nunca he follado en el Erasmus. No, tengo novia. Hace mucho frío. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiabas aquí? Pues estaba haciendo... O sea, yo si iba a Finlandia me daban como un doble grado. Está muy bueno, ¿eh? Por cierto, la Navarra. ¿Es la Navarra? Haz una rima. Que me la pone bien parra. ¡Uy! Ahí está. Muy bien. Me encanta que hagáis y primas todo el rato, ¿eh? Esta es la marca. Me encanta. Sigue. Y bueno, pues eso. Si iba ahí, pues me daban como una especie de doble grado. Y por eso fui, básicamente. ¿Qué es lo peor que tiene Finlandia? Lo peor. Que digas tú, vaya puta mierda. Yo creo que la gente. Muy bien. Los finlandeses. Sí, 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 sí. Es que son muy sosos. Muy secos. Son muy grandes, ¿no? Son como avatares grandes, ¿no? Es como ir allí, ¿no? Es como ir a Pandora de viaje, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Son grandotes, son grandotes. Bueno, tienen que aguantar el frío. Yo también lo entiendo. ¿Y quién te atracó? A ver, es que no me atracaron. Es que fue algo muy raro. Porque, a ver, claro, nosotros, la gente de España, pues tiene ese don para decir insultos porque sí. Ah, está muy bien explicado. Estamos todos de acuerdo. Ahí nadie ha dicho que no, es verdad. Y es verdad. Vete. Y entonces, pues, estábamos de vuelta de fiesta y, bueno, pues había un chaval por fuera que entendíamos que nos estaban pidiendo un cigarro. ¿Qué pasa? Que vino un amigo mío, como de lejos, que no se había enterado, y dijo, ¡Mira, el puto amo del barrio! Ah, vale, ok. Claro. Y entonces, al ser finlandés y no entender puto amo, solo entendió puta y se pensaba que lo estábamos insultando a él. Ya. Y entonces, pues, se volvió loco, sacó una navaja. Claro. Y lo típico. Que es el instrumento oficial de Finlandia. Sí, sí, realmente sí. Y, bueno, pues fue el primero que pillé. Me hizo, ¡Horra! Y me agarró por el cuello. Y te puso el pincho aquí. Sí, sí. De hecho, tengo un abrigo que, bueno, ahora tiene una raja. Que ahora lo tiene, no me preguntes por qué. No, porque me fui a quitar el brazo y, bueno, pues como me lo quité, me rajó el abrigo. Y comento, ¿cómo acaba la historia? Porque el tío dice, ¡Ah, bueno! ¿Cómo son los españoles? ¿La guardó? Dijo. No, pues, el chaval que había dicho puto amo, sabía jiu-jitsu. Y a este giro no le hemos visto venir, de repente, ¿eh? Era Bruce Lee. No sé si sabéis, si sabéis que no. Entonces, pues bueno. ¿Qué pasó? No, pues eso. ¿Y le mató? No, bueno, explotó. No, 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 tampoco, pero... Pues le fue por detrás, la agarró del cuello, le hizo como un medio mataleón y entonces soltó el cuchillo al chaval. Oye, me flipa. Qué giro ha dado la historia, ¿eh? Sí, 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 es curioso. Y además tu calma, todo el rato con tu calma, ¿sí? Se había jiu-jitsu y le partó el cuello. Lo peor es que tampoco yo. A ver, probablemente era porque iba borracho, pero no pasé miedo en ese momento. Peque, tú pones la imagen tuya. Ya, ya, ya. Y dices, no, voy a morir hacia otro. Sé jiu-jitsu. Es que no lo ves venir. Hola. Es genial. Sí, 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 sí. Ah, me encanta. Qué guay. Pues muy bien, guay, eso es. Muy bien, tía, aplaudir eso. ¿Quieres tirar otro? Seguimos en este ritmo que me gusta. Otro y ya damos paso a la invitada. Voy a tirar otro. Solo de decir una mención especial que me han puesto una rima de Pacharan la Navarra aquí que mola mucho. Joder, ¿cómo estamos hoy? Pacharan la Navarra. El que no bebe, la paga. Ahora ha dicho en alto, la verdad que no pega, ¿eh? Muy bien. En tu cabeza sonaba de puta madre. Gracias. Esa es la vida del cómico, la verdad. Gracias, quien seas. A ver. Te quieres ir ya, ¿verdad? Por lo que me muestro, te quieres ir ya. Tiene prisa. Yo nunca he estado en la casa de Falete. Sí, siéntate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú? Un aplauso, por favor. A nuestro amigo. A nuestro amigo. En la casa de Falete. Te quiero conocer ya. Hombre, amigo. Hombre. Me llamo Leo. ¿Cómo llamas? Me llamo Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿A qué te dedicas para ir a la casa de Falete? Eso es por trabajo. Eso es turbio. Es muy turbio. ¿El trabajo? No, no. ¿El trabajo? Me llamo al mundo comercial o del deporte. Lo que tú quieras elegir por días, ¿no? A los jueces le digo comercial a mi abogado que es del deporte. Está muy bien. ¿En serio? Ay, qué guay. Y fuiste... Mira, antes de contarlo... Bebe, bebe. Sí, bebe. Bebe, bebe, ya está. Mira, vamos a dar paso a la invitada, ¿vale? Y se lo vamos contando también a ella. ¿Te parece bien? Es, bueno, es que además es amiga, que es de puta madre, lo vas a presentar tú, pero es que se está siendo muy, muy, muy famosa. Ella no lo se da cuenta, ella no lo sabe. Y me hace mucha ilusión. Explícanos quién es. Vale, bueno, pues tenemos a... Ella es Instagramer, tiktoker, hace unos vídeos que son la leche, porque además son unos vídeos súper currados, largos, que da gusto verlos. Y tiene 548.000 seguidores, acabo de ver, en Instagram. Flipa. Sí. ¿Estáis preparados? Un fuerte aplauso para recibir a Maite. ¡Maite! ¡Maite, un aplauso enorme! ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí. ¡Qué ilusión, coño! Sí, estoy súper ilusionada. Mira, para que estés tranquila, él la conoció a Falet y nos va a contar esto y ya lo estamos con tu dos. ¡Falete, en persona! Bueno, Falete. Pues yo sé de Huelva, que no me has preguntado. ¿Eres? Entonces, de Huelva. De Huelva. Vale, espérdame, espérdame. ¿De dónde eres? De Huelva. ¡Uh! ¡De Huelva! ¿Y a qué te dedicas? Comercial. Comercial o del deporte. Por Dios, va. Técnico de deporte. ¿Vale? Entonces, estábamos... Es típico porque de Huelva, pues, es Rocío, ¿no? Estamos en el Rocío, tal. Vale, vale, vale. Le va a dar las copitas y... Y mi primo, pues, tiene muchos contactos y... Hace muchos años, pues... ¿Tu primo es... Mi primo es... Traficante. No, no, no. Él se dedica también al mundo comercial, ¿vale? Entonces... De alimentos. Continúa, ¿no? Te estoy... Vale, vale, vale. Esto es para mí. Y nada, estábamos en su casa de Rocío y dice... Venga, vamos ahí que yo conozca a unos amigos y está Falete. En la casa de Falete. Y canta muy bien, entonces, pues... Y canta muy bien, como la hace. Sí, sí, sí. Canta muy bien. Fui para allá para escucharla cantar. Entonces, cuando entramos, estaba Falete en una escalera y estaba cantando. Ya, tú llegas y estás cantando todo el rato. Todo el mundo ahí, silencio y total, ¿vale? Entonces, yo iba con mi hermana. Mi hermana y yo también. Y dijimos, pues, vamos a hacer una foto con Falete, ya que estamos aquí. Bueno, nada, Falete estaba por aquí con sus amigos y tal. Y le dije, ¿qué hacer una foto con nosotros? Y dice, sí, sí, encantado. Y se puso así con nosotros, ¿vale? Yo soy Falete. Ella es mi hermana y Falete es él. Me lo creo, Marta, sí. Estoy siendo muy educado contigo, sinceramente. Hola, soy Falete. Vale, entonces, cogió el móvil de mi hermana, el amigo de mi primo. Yo soy el amigo de su primo. Vale, está ahí. Me encanta este juego de improviso. Está ahí, entonces, estamos aquí. Y el amigo de mi primo que estaba... Claro, claro, claro. Estoy en mi casa y canto. Vale. Claro, claro. Ese era el pensamiento del amigo de mi primo. Porque se quedó así por lo menos cinco minutos. ¿Cantando? No, no, no. Echándole una foto y diciendo, ponte para allá, ponte para allá, ¿sabes? Y Falete cogió el tío. Que no cabe en la foto. Se enfadó, ¿vale? Esto no puede ser, tal. Y cogió el tío, se fue para el pasillo, para su cuarto. Y te comporta. Cantando. Todo esto cantando. No, 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 no. ¡Voy a la habitación! Cantó insultos, como ha dicho el chaval. Cantó insultos. No, no, insultos. Cantó, escucharon y... Vamos, le aplaudimos y todo. Claro, 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 claro. Me encanta... Me encanta joder la vida a Falete en su casa. Venir visitar su casa, hacerte una foto con él y que acaben cerrando en su habitación. Y dices, pues no pienso salir. Por tu culpa. Él en su casa, ¿qué fiesta más guapa tengo? Y no puedo salir porque me he enfadado con un desconocido que no se... No, por mi culpa, ¿no? Por tu culpa. Por ella. Por el quedado. Que estaba ahí colgado. Y entonces echó a la... ¿Le echó de su casa? Por... Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo es la casa de Falete? Micro, micro. Como la de Piolín. O sea, es como cuando vas a casa de Piolín. Y está Piolín. Todo el mundo se va a echar fotos ahí con él, ¿no? Ahí en plan... No, no. Nosotros fuimos los únicos que nos echamos las fotos. Porque los demás eran artistas, estaban cantando por ahí. Pero, ¿cómo de grande? La casa. ¿Grande? ¿Falete? La casa, la casa. Como yo, pero como esta hija de puta. Te voy a hundir la vida ahora. Te vas a cagar. Me estoy portando bien contigo. ¿Con quién vienes? Bueno, con mis amigos Antonio y Nabil, ¿vale? Que son de Sevilla. Y Camilo y Paloma. Tampoco están concursando. Me quedo. Con cuatro amigos. Hola, ¿qué tal? Espérate qué fácil, ¿eh? Bueno, por si sale, pues ya están presentados. Qué bonito. No me eches más de la Navarra, hombre. No te vas a ir de aquí a la puta. Venga, le voy a hacer así un primer yo nunca, Maite. Para romper un poco el hielo. Vale, bye. Yo nunca me he quedado encajada en una trona. Mira, Falete, ¿quién es ahora? De repente, ¿eh? Oh, cuenta Bebe. Bebe y empieza. Cuenta dos. Voy. Tú, tú, Bebe y cállate. Me quedé atascada en una trona de Bebe con 14 años. Fíjate que no hemos ni preguntado. Te das cuenta porque es como, claro. Sí, me tenías que preguntar. No, qué lógico es. ¿Por qué? No, se me... Haz una puta foto. ¿Con Palete? Haz una foto con Palete. Hijo de la puta. Me metí por mis santos huevos. Me quería meter ahí a comer. Nos fuimos al corte. Espera, vale. He visto nada igual jamás. Lo raro es que te echan a ti de esa casa. ¿Qué me entiendes? Un aplauso a Raúl, bella. Quédate aquí. Está contada una historia a una persona. Yo escucha la tuya. ¿A qué te he hecho como Palete? He pagado la entrada. Continúa. No, que me quedé atascada en una trona. Me fui al corte inglés de Preciados con mis padres a comer. Hay plantas madrileños, tío. Sí, sí, sí. Porque, claro, no había otro corte inglés antes. Nada más que ese. Y, claro, claro. Entonces, claro, nos fuimos allí y a mí se me metió en los huevos que quería comer en una trona. Con 14 años, eh. Qué cuidado. Me ha apuntado la herencia de antes, eh. Escúchame. No, a lo mejor eran 13 años, no eran 14. Bueno, que los 13 ahora son los nuevos 25. Y sí, sí, sí. Me quedé atascada y cuando quise salir, pues no podía. Y me tuvieron que tirar, mi padre tiró de, o sea, los camareros, vino los de seguridad, todos. No había Dios quien nos sacara de, quien me sacara de la trona. Vinieron los bomberos, me encantaría. No, no llegaron a venir, no llegaron a venir. Porque, sí, o sea, mi padre empezó a tirar de mí. Yo tenía heridas de patines en las rodillas. Y entonces, cada vez que quería salir, me rozaba. Y yo, que no puedo, que no puedo. Y, claro, venían los camareros. Vamos a hacerlo de otra manera. Los camareros tirando de mí. Mi padre de la silla. Mi padre con un cabreo, imagínate, la puta niña que se ha querido meter aquí por sus santos cojones. No vengo más, no vengo más. Qué puta vergüenza me haces pasar. Pero bueno, 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 bueno. Qué asco de niña, de verdad. Así que sí, sí, me quedé atascadita. Me quedé ahí bien. Me salí. Claro, si no todavía tendría la trona aquí. Pero, claro. Y te acasas con la trona. Claro, te imaginas. Y te acasas con la trona y atronas en la casa. Me encanta, tío. Qué guay, venga, pues un aplauso a Coriel. Vamos a jugar el lunes que en la mesa. Mira, yo nunca he tenido una fobia curiosa. Tengo miedo a algo. Ah, mira, yo me sé una de Maite, además. Voy a enganchar con un yo nunca. Yo nunca he superado el miedo al avión gracias a Chenoa. Sí. Bueno, mira, qué historias hay aquí hoy. El otro día me dice, es la persona más humilde del mundo. Oye, Raúl, le he dicho a Chenoa que me acompaña. Porque me llevo bien con ella. ¿Qué te parece? Me dice, con una humildad. A ver, es esa mía de Chenoa. Pues muy fuerte, conozco a Chenoa. O sea, estoy super orgullosa de conocer a Chenoa. Para mí es super fuerte. Y para mí. No, en Barajas coincidimos para ir a Punta Cana. Y me dijo mi prima, estoy Chenoa. Digo, qué fuerte, Chenoa. Yo tengo un miedo atroz al avión. O sea, yo pienso siempre que se ve. Pues eso, me da muchísimo miedo. Que vas a morir todo el rato. Claro, pero dije, se va a montar el mismo avión que nosotros. Entonces el avión no se cae. Claro, si Chenoa va en ese avión, no puede pasar nada. Vuela más alto que nunca. Claro, no puede pasar nada. Ahí va el talento. Mira, está lleno de talento. Y desde entonces tengo una relación de amistad muy bonita con ella. Ay, qué bonito. ¿Y cómo fue el viaje con ella? No, no, nos vimos. Es porque estaba Chenoa. Es porque estaba Chenoa. Y luego ella... O sea, el truco de decir, está Chenoa. No, mira. Ella, luego, estando yo en Punta Cana, le empezó a dar likes a vídeos. Y dije, me ha conocido. ¿Chenoa? Ella me ha conocido. Sabe quién soy, al igual que yo sé quién es ella. No nos saludamos ni nada. Y hablé con ella y digo, jolín, tía. Digo, qué guay que te he visto en el avión. Claro, ella estaba en un sitio más guay que el mío. Más exclusivo. En Chenoa Resort. Seguramente. Claro. Yo estuve en un Resort un poco, pues eso. Me parecía un poco Parque Sur un domingo. Ya lo sabes. Parque Sur un domingo. Y claro, empecé a hablar ya con ella. Y a la vuelta también coincidimos. Y claro, también perdí el miedo de volar. Porque estaba en Chenoa. O sea, a lo mejor te hace falta que vayas Chenoa a todos los días. Justo. Tiene que ser como un complemento mío. A la hora de volar, pues que vaya conmigo Chenoa. Lanzo yo nunca. Voy a lanzar un yo nunca. A mí nunca me han confundido con Tini. Me han invitado a cenar y he tenido que dar un concierto. Una polla. ¿Quién te ha puesto esto? Estoy fuera. Pero hay gente fuera. Es que es genial. Es que parece un festival de música. Que venga, que venga, un aplauso. Vamos, ven, vamos. Es que no parece esto de repente. Parece el rocío de esto. Venga, entra, entra. A aplaudir. Hostia, venga, ruido. Pero, por dicho, nunca está aquí tan bien pasa. ¿Cómo estás? Bueno, un aplauso para nuestro amigo. Cuéntanos. Es verdad, tienes un punto. En el anterior programa venía una chica que se parecía a Rosalía. Hoy de repente sois un cartel de los 40. Cuéntanos. Pues fue hace unos meses que fui a cenar a un restaurante italiano. No, argentino. Era argentino. Bueno, que son italianos. Son italianos con idioma. El italiano, ¿no? El chiste es bueno y os jodéis. Así es. Y pues fui allí a cenar y los camareros como que me estaban mirando mucho. Y yo no entendía por qué. Qué buena me he puesto. Y se acercó uno y me dijo, no, es que te pareces a Tini. Y con mis amigos, sí, es que es Tini. Y yo, ay, sí, no, es que hoy pasaba por acá, que tenía hambre. No te creo, que subiste esto. Y te pagaron la cena. Y me invitaron a cenar. Sí, daba un concierto. ¿Pero cómo un concierto? Es decir, un concierto que es subir tú a una silla y cantar. Básicamente era que me sacaron un micrófono y que tenía que cantar delante de todos los comensales. ¿Y pensabas que llamas una canción de Tini? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo le dije, me sé las canciones, pero por si no lo sabes, yo en mis conciertos tengo... A ver, ¿cómo que me sé las canciones? Hola, ¿me sé mis canciones? Hola, soy Tini. Ahora estoy en cruz y salando. ¿Qué hacer? Yo pensando, digo, me van a pillar, no nos van a pagar la cena. Éramos ocho personas y nos pagaron la cena ocho personas, los camareros. ¿No aguantaste el acento argentino a muerte? Sí, pero a muerte. O también son italianos, que también no tampoco es claro. No se iban a enterar. Y pues les dije que yo me sabía las canciones, que sin problema, pero que así en frío, yo en mis conciertos me tenía que poner las pantallas que suelen poner en los escenarios, que yo me lea las letras. Es decir, lo que llamamos en el resto de España, un karaoke. ¿Verdad? Un karaoke, nosotros. Y que por eso en los conciertos yo hago lo de... para que cante el público. Y tú, bueno, no, no, yo había uno diciendo, esta no es, decía uno ahí, esta no es, nos está engañando. Y tú, ah, andiamo. Y yo cantaba, y yo con el móvil leyéndome las letras de Tini. ¿Y nos puedes hacer una canción de Tini? Y te invito a un chupito. Me encantaría. ¿Te sabes cómo que...? Alguna, alguna vez puedes saber. Te has tenido que preparar más canciones solo para hacerlo. Dale miento, me... Espera, 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 que de repente cantas bien, de repente... De repente esta señora canta bien, de repente canta bien. De repente, espera va cantando a mi hija, ¿eh? Dale, dale, dale. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime qué tal no es si es tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos, porfa, miénteme. ¡Uy, qué fantasía! ¡Tini, hoy, aquí! ¡Enecio nunca! Si esto le metemos cambio rápido en el filtro, ya tenemos invitada para la temporada que viene. Además que era gracioso porque yo iba por las mesas dándole el micro a la gente. Bueno, me flipa, pero ¿dónde fue? ¿Dónde ha sido esto? Fue en... el Belmondo. ¿Qué está en...? Bueno, está por Velázquez. Ah, Belmondo Restaurante. Pensábamos que era un pueblo italiano. Nos hemos quedado todos igual, ¿no? Gracias. Pues otro Belmondo, yo conozco esa zona, ¿no? ¿No he estado? Ah, vale, ok. Muy bien. Pues buen trabajo. Tira otro. Venga, yo nunca he estado en primera línea de playa cuando ha sonado la alarma de alerta de tsunami con mi novio medio muerto. ¿Pero quién soy? ¿Soy? ¿Tú? ¡Un aplauso a nuestra amiga, por favor! ¡Un aplauso! ¡Tiki! Tengo una botella. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Y vienes de negro porque murió, ¿verdad? De repente. Está aquí, está aquí. Es la muerte. ¿Eres tú? Qué guay, cuente. ¿Te puedo poner el pie para que la gente te vea? Te hemos visto ya muchas veces. Un aplauso, por favor, para ponerte un contexto. Se me ha caído la botella. Cuéntanos, ¿dónde fue esto? En Portugal. ¿En Portugal? Es que en Portugal. En Nazaret. En Nazaret. Que os lo recomiendo, que es súper bonito. Súper guay, Nazaret. Olas de 30 metros sin tsunami. ¿Alguien conoce a Nazaret? Sí, una persona solo. O sea, es una zona que está despoblada. Hay que ir, hay que aprovechar. ¿Cómo es una alarma de tsunami? ¿Cuánto sabes que es una alarma de tsunami? Terrorífico, porque suena una alarma que parece de película. ¿Cómo? ¿Pero estáis? En la playa, en la orilla. Tranquilamente. Medio muerto porque estaba malo. ¿Y de este plan? ¿Que se toma un kebab? De la noche anterior. ¿Vas a Portugal? ¿Vas a Portugal a comer kebab? La culpa es tuya. La culpa es tuya. No puedes ir a comer a Portugal un kebab. Es como la gente que viene aquí a Madrid a comer paella. Eso le dije yo. No me hizo caso. Es que no se entera. Insistió. Yo no quería, pero bueno. Y salisteis, claro. Y fuisteis a la playa. Y como está bien de vacaciones, hay que ir. Aunque estoy... Que estáis durmiendo en la playa. Que estáis durmiendo en la playa. Ah, que sois muy hippies. Vale. Vamos en camper. Ah, vale, vale, vale. Yo nunca he dormido... Son guays. Yo nunca he dormido en una casa o cupa. Venga, bebe. Es que se os ve de aquí a la lengua. Es que claro. Es el día de la hispanidad y vais de garitos. Es que es normal. Es que estas cosas pasan. Me he puesto guapas para verte. Yo no, que me hace mucha ilusión. No, no. Soy tú. Es el outfit y te venía a verme. Me hace mucha ilusión. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, sigue. Continúa la historia. Pues nada, estábamos en la orilla. Había la playa tumbados. Él estaba con fiebre, mazo mal. Acércate al micro más. ¿Ah, sí? Vale. Pues estaba con fiebre, súper mal. Y de repente, como en las películas, empezó a levantarse de aire. Cambiaron la bandera amarilla. Los socorristas retirando a la gente de la orilla. Y yo, está pasando algo. Y yo, no, no pasa nada. Mertekas, se levantaba aire y ya está. Y yo, está pasando algo. Y el, ¿qué no? Y yo, vale. Y tú, no, no pasa nada. Eso es lo que pasa. Mi estómago no pasa. Turquía, es lo que pasa ahora mismo. Y al minuto, en todo el pueblo, incluida la playa, sonando la alerta de tsunami. Es una sirena. Sí, sí, sí. Como en la guerra. Bueno, bueno, qué mal rollo. Así todo el rato. Y yo, que nos parimos. Casi quedó de Madrid un domingo, ¿se acordáis? Que nos morimos. Que nos morimos. Que nos morimos. Hombre, con esas son las cosas que vienes. Y tú, yo ya estoy muerto. Sálvate tú, tú decías, ¿no? No quería venir a la playa. Pues toma playa. Toma playa, hija de puta. ¿Todo? Todo así tumbado. Me da igual todo. Estoy aquí. Ven a buscarme el tsunami. Con un mal cuerpo. Cagando vinagre. Me he cagado encima. ¡Límpiame! Perdón, eh, que me he calentado. Es que he visto Breijal esta semana. Sigue, sigue. Pues nada, nos fuimos. Pero yo decía, nos va a pillar. O sea, la camper estaba enfrente de la playa. Total. O sea, te daba igual. ¿Y os fuisteis de...? De la playa, de la orilla, a la camper. Digo, aquí también nos pilla. Y cerraste los ojos fuertes. No. Y le dije, por favor, vámonos. Y me dice, es que no tengo fuerza para movernos. Y dije, pues cátémonos. No, morimos. Y tú, es mi vida. Es mi vida. Es mi vida contra tu cagalera. Es mi vida. Era un buen día para morir. Le hice... Bueno, mientras que te hacía la comida, te quedaste dormido. Bueno, espera, que empieza la mierda ya. Espérate, que ya empieza... Ya se ha calentado. Bebe un poco, bebe un poco, bebe un poco. Y que esto relaja mucho. Yo nunca he discutido después de una... ¿Tú y Tsunami? ¿No? De Tsunami. No, porque luego viene un incendio. Pero espérate, de repente. Estaban en una serie americana. Las vacaciones más desastrosas que tuvimos. Son las cuatro plagas. De repente, vino, 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 quince... Yo me traigo más. ¿No serían vuestras primeras vacaciones juntos? No. Ah, bueno. Porque si no dirías... Fueron las últimas. Segundas. Entonces, ¿cómo hay un incendio? Vemos un espacio. Es que te estamos interrumpiendo mucho. A ver, pues nada. Pues el caso que le hice la comida, se quedó dormido. Y otra vez, la puta alarma sonó. Entonces, yo me salí fuera. Digo, pues a ver si viene la ola. Tonta de mí. Voy a verlo. Como el que ve a atardecer. Voy a asomarme, a ver. Con el móvil, a grabarlo. Con el móvil. A grabarlo, no. Llamé a una amiga y le dije, tía, mira lo que me está pasando. Hola, amigos de mi canal. Escúchalo. Y mi amiga, ¿por qué no te vas? Y yo, es que está durmiendo. Y dice, ¿y? Claro, claro. O sea, despiérdale. Déjale, abándonale. Claro, que se muera. Es el momento de dejarle esa hora. ¿Y viste la hora de venir? Ahora o nunca. ¿Viste el tsunami vino? ¿El qué? Vino el tsunami. No, no, no. ¿No pasó nada, no? ¿Y el incendio? ¿Y el incendio? Pues el incendio, que ya le dije, por favor, levántate y vámonos. Que nos quemamos, por favor. No, no, eso fue cuando el tsunami. Levántate y quema esto, que no está pasando nada. Entonces, de camino a otro pueblo, la carretera cortada, porque era todo incendio. Que fue el año que Portugal hubo un montón de incendios. Hostias, qué locura. Vale, vale, vale. El año pasado. Sí. Fue aquel año y tú el año pasado. No corrijas, no corrijas que no hiciste nada por ella. No hiciste nada. Estás aquí de puto milagro. Y tú durmiendo, ¿cómo te puedes durmiendo? Desgraciado, ¿qué? ¿Qué te parece? Te llevé al líder al comprar. Te llevé al líder, por favor. Te llevé al líder al comprar. Eres el primer rojo que ha quedado raro. De repente... Aplaudir en este momento, gracias. Quitamos esta tensión. Qué buena, ¿qué te dedicas? Es que rectifico, no teníamos agua para beber ya. No teníamos agua para beber, a ver. Por eso fuimos al líder. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora y siempre, fotógrafa. Fotógrafa. Ah, ahora por eso te dice, me voy a quedar que con esto gano un Pulitzer. Fotógrafa de qué? De boda, productos, eventos y corporativo. Ah, qué guay. Véndete. ¿El qué? Véndete, claro. Véndete. Dí dos cosas. ¿Dónde te podemos seguir? Dándonos tu Instagram. Ceci Corbarón y Piel de Gallina. Más despacio, más despacio. Dilo otra vez. Ceci Corbarón y Piel de Gallina. Y Piel de Gallina, dos cosas. Sí, un aplauso, pues ahí ya sabemos. Presupuesto. Muy bien. ¿De dónde eres? De Fuenlabrada. De Fuenlabrada. No te piga nada, eh. Fuenlabrada. Bueno, da igual. Continúa. Lanzar un yo nunca allá. Venga, le voy a lanzar uno. Yo nunca me he sentido fuera de lugar en un evento de Instagramers. Guapo. En todos. Me siento fuera de lugar en todo lo que voy. Yo nunca he saludado a un famoso sin saber que era famoso ni quién era. No, no, no. Conozco a nadie. Nunca. O sea, mi prima que viene conmigo siempre a los eventos. O sea, conoce más gente. Ella, o sea, yo no conozco a nadie. Ella me va diciendo, pues mira, está ahí no sé quién. Está ahí no sé. Al único que conocía la última vez era Santiago Segura. O sea, ¿quién no conoce a Santiago Segura? Ya, tío. Y ya está. No conozco a nadie. Es vergonzoso, ¿verdad? Es vergonzoso. ¿Cuál es el último evento al que ha sido? Porque pasan muchos ahora, ¿no? Ah, te invitan a todos. Sí, al de las joyitas este de Singularu, que hacen piercing gratis. Ah. Sí. Hay un piercing bar y entonces yo voy por el... ¿Un piercing bar? Hay un piercing bar. Ponme un chupito y tal y luego vamos... No lo sé. No, pero hace... Uy, que me caigo. Hay un piercing. O sea, te hacen piercing una chica, un chico que te hace piercing. Entonces, todos los que tengo me los he hecho. Yo solo voy por el piercing. O sea, yo voy solo para hacerme piercing. ¿Y había famosos a nivel Dios? No, hay mucha influencer. Ahí es la que me dijo la de supergracias. La que me dijo supergracias. Te dice supergracias. Yo me lo dijiste el otro día. Te dije supergracias. Claro, claro, claro. Que se tiró toda la noche haciéndose fotos de espaldas. Que yo digo... O sea, esto... Todo el rato. Pero mirando para acá. Hacia atrás. Tan. Yo digo, no sé. Supergracias. Supergracias. Sí, sí, sí. La di fuego me dice supergracias. Porque tiene 11 años para ti. Es que es una locura. No, claro, claro, claro. Yo te subí una película. Es que claro, te invitan a muchas movidas. Yo soy el padre de Europa. Yo soy un árbol. Yo soy un señor muy viejo. Y me siento mucho más... Pero tú no vas a ninguno. Yo no he visto... Y eres influencer también. Pero yo voy... Ahí me invitan a cosas muy raras. Ahí me invitan... No, yo voy mucho a... Tampoco voy a todo. No voy a cosas. No vas a nada. No voy a nada. Realmente no. Pero por tema de tiempo. Porque siempre ando haciendo movidas. Sí, tienes. Yo todavía fui a una peli. Y... Que me da vergüenza porque yo no hago ni el fotocall. Es que yo soy un tío muy vergonzoso. Pasa, pasa. No, pasa tú. Pasa tú. Y tienes que hacer las fotos. Yo no sé posar. Yo no sé hacer esto. Claro, sobran los brazos siempre. No sé hacer esto. Yo me siento idiota. Claro, yo también. Yo creo que el TikTok lo inventaron la gente que no sabe qué hacer cosas. Yo me quedo quieto. Y es como así. Y quedo mal. Entonces me voy. Y luego, claro, la gente pasaba esto. Que todo el mundo se saluda. Y tú, ¿no? Pareces el conductor del autobús. Sí. Porque eres muy mayor. Pareces un policín filtrar una discoteca. Es como tengo otra edad. Entonces yo por eso no voy. Porque luego me siento súper mal. Me siento... Salga de ahí. Tira otro. Es que me da vergüenza de esto. A ver, yo nunca he terminado en urgencias tras un día en el acuápolis. Glug, glug, glug. Mola más glug, glug, glug casi que todo lo que vayas a contar. ¿Quién ha puesto esto? Yo sé quién lo ha puesto y no sé por qué no se mueve. Sí, sí, lo ha puesto tú. ¿Es tu hermano? Uy. Estás en el mejor sitio, ¿eh? O sea, no ves nada. Es tu hermano, ¿no? Que sí. A ver, venga, voy a lanzar. Es que ha puesto muchos. A mí nunca me han devuelto los porros un policía. Ese también ha puesto él. Yo nunca he cagado en una hoguera delante de mis amigos. También ha puesto él. Tu hermano es un padre. O sea, se ha venido arriba y ahora no quiere salir. Su hermano que tú. Un aplauso, por favor. Ven aquí. ¡Vamos! Un aplauso, por favor, a Fuenlabrada. Raúl, es que se ha puesto elegante hoy para venir a verte. Ya. Mira, parece más de Fuenlabrada él que ha visto. Cuenta. Lea esto seguidos. Venga, lea todo seguido. Venga, yo nunca he cagado en una hoguera delante de mis amigos. Esta es muy buena. A mí nunca me han devuelto los porros un policía. Y la otra, yo nunca he terminado en urgencias tras un día en el acuópolis. Esa no la he puesto yo, ¿eh? Sí, la guardé, porque me gusta esta historia. A ver, a ver, a ver, este momento hermanos. Nos centramos, el bebé, elige una, elíjela tú. Contra el acuópolis, porque esta tiene ahí un poco de historia de familia. Bueno, sí. Iba a ir a la acuópolis una semana antes de selectividad también. ¿Ese es el día mundial de la selectividad? Sí. Y me llega mi madre y me dice... ¿Qué no te sacaste? Nada. ¿También me suspendiste? Sí, es que fue en septiembre y ya se me había olvidado todo. Porque a mí nunca me devolvió los porros un policía. Ahí todavía era un chaval sano, ¿eh? Porque él empezó tarde, ahí era sano. Sí, sí, es verdad. No fumaba. Continúa con tu historia, que te dispersas. Y pues eso, iba a ir a la acuópolis una semana antes de selectividad y me llega mi madre y me dice... Ten cuidado, no te vaya a pasar nada. Tienes selectividad en una semana. Y claro, fue la frase. Porque la madre tiene ese poder. Ten cuidado, no vaya a ser que te pasen cosas. Como te dijeron a ti, no vayas a Portugal que hay tsunamis. Pero tú sabes más, mi madre me llamaba... Oye, convenza a tu hermano para que no se vaya a la acuópolis. Pues justo antes de selectividad que le va a pasar algo y no va a poder ir a selectividad. Y decía, a ver mamá, ¿cómo le va a pasar...? No seas gafé. Pero es que encima fue haciendo el gilipollas. Es que la acuópolis es a lo que se va. No, no, haciendo el gilipollas literal, no estaba haciendo el gilipollas. Parece una comida noche buena, cuenta la puta historia ya. Fue pues eso, en la piscina de olas, no, la que no tiene olas. O sea, en todas las demás, ¿vale? Para que haya entendido, para seguirme. Y había una colchoneta y entonces estábamos intentando saltarla sin tocarla. Desde dentro del agua, pasar por encima de la colchoneta. Como un delfín. Sí, como un delfín. O como un fumado también. Ya, también. El asalto. Como un delfín fumado. Entonces lo hice tan bien que entré directo al agua. Y claro, yo recuerdo levantarme así con la mano en la cabeza. De repente me quito la mano y toda la cara llena de sangre. ¿Y qué te dijeron los socorristas? Bueno, es que hay un muro así, alto, me llega el socorrista y me dice, sube, sube. Con la cara sacando entera, me llega el socorrista y me dice, sube, sube aquí arriba. No puedo, me estoy muriendo. Y yo ahí subiendo así, con la brecha. Bueno, que me llevan todo el acúpolis entero al sol, al principio del acúpolis. Si se seca, ¿no? Y me llega la enfermera de ahí y me dice, no, si quieres te coso aquí sin anestesia ni nada. Y yo, no, no. ¿Y te cosió o no? No, 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 me ha llevado al hospital y me pusieron a la paz. No, no, llévame con mi madre. No, no, pero cuenta, cuenta. No, no ha avisado a mi madre, no ha avisado a mi madre. Llegué con una venda en la cabeza así, que parecía un enfermo terminal ahí. ¿Qué te dijo tu madre? ¡No sabía! ¡Qué te lo ha dicho! Es la siguiente frase. Y yo le dije, claro, me maldeciste. Me encanta eso, es que me encanta. Landa, lee esto, que se note que suspendiste su actividad. Yo nunca he hecho el ridículo por amor. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué es lo más raro que has hecho por amor? Por amor. Tú también, Maite, tú seguro. Tú seguro. Bebe, Maite, mientras que este es un fumar y tarda una hora en pensar. Puedo ir bebiendo. Bebe, por amor, ¿qué es lo más bonito que has hecho? Lo más raro. No, es el ridículo, lo más bonito. Lo más ridículo. Lo más ridículo es bonito. Lo más ridículo, que soy una fumada también. No sé, declararme a una persona y que me diga que no. ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde? No, ridículo, ¿no? Pero qué bonito, me encanta la historia, es bonito. ¿Dónde fue eso? Esto fue hace ya muchos años. No lo quiere contar, ¿eh? No lo quiere contar. Hace muchos años, sí. Cuéntanos. No puedo contar más. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo colgamos! Entonces se corta y ya está. Yo le dije, te gusto, porque es que me tenía muy confundida. ¡Ah, es de estos hijos de puta! Sí, me tenía liada, ¿no? De esto de te doy like, no sé qué, te digo tal. Era Chenoa, ¿verdad? Y entonces yo le escribí y le dije, oye, ¿yo te gusto? O sea, como una niña de 15 años. Claro, claro, claro. Y... Y me dice, no, estoy casado. ¡Oh! Exactamente, ¿quién lo ha dicho? Sí. Sí. No ha muerto. Estoy casado, llevo veintitantos años con mi mujer y siento la confusión. Veintitantos años, a lo mejor era un poco mayor, ¿no? ¡Oh! Yo quería solo que me aclarara, porque a mí me tenía liada. Para no hacerme películas, ya sabéis que somos muy de películas. Y yo quería solo que me aclarara un poco esto. ¿Qué pasa? Pero tú no eres mujer. Casi. ¿Qué ritmo a esto? Yo nunca me he colado en un país de forma ilegal. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Un aplauso a nuestra amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Una vez más! Es un icono ya desde que nunca, ¿eh? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Mira, mientras sube, voy a aprovechar que estaba contando Maite, porque esto es por una conversación. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Yo nunca me he olvidado de mi marido. ¿Tú? Bebe. Bebe. Ah, perdón. O es que se me olvida beber. Joder, como tu marido. Vean. Cuéntanos. No es gran historia, pero me ha hecho gracia. Que me olvido de mi marido siempre. Que tengo un evento, tengo cualquier cosa. Doy entradas a todo el mundo y digo, uy. Me falta alguien. Me falta alguien. Y ya digo, y ya claro, ya digo, hostia, ¿a mi marido? Digo, le voy a decir. Y claro, le he dicho, oye, César, ¿qué tengo esto? ¿Qué? ¿Tengo entradas? ¿Te quieres venir? Se me olvida. Se me olvida siempre. Se me olvida. Es como es un recurso de última hora. La digo, uy, César. Yo nunca he pensado que mi marido está buscando un abogado para una cosa. ¿Qué tal, amiga? ¿Nombres? Oyana. ¿Oyana? Oyana. ¿Oyana y mañana? Te pido perdón por la confusión. Te lo habrás dicho más veces. Oyana y mañana Lourdes. Pero claro, claro, mañana soy Marta, pasado soy Laura. Hoy soy Ana. El chiste te lo habrán hecho tres mil veces. Te pido mil perdones, Oyana. No pasa nada. Oyana, ¿cómo se escribe con O y? Bueno, en realidad es O-I-H-A-N-A. O-I-H... Hostia, espérate. Compro vocal, resuelvo panel. Significa selva en euskera. Ah, vale. Eres vasca. Me encanta. Bueno, soy navarra. Soy navarra. Como el pacharano. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hemos hecho más! ¡Por fin! ¡Qué guay! Seguro que tú tienes una buena rima, seguro. Porque si eres de allí la habrás pensado ya. La he pensado ahora, ¿eh? La navarra con la que me voy de farra. ¡Vamos! ¡Tú bien! Siempre una botella. Se va a llevar una botella. La navarra a la navarra. Un match. Cuéntanos, ¿qué país ilegal fuiste? Mozambique. Bueno, es que... ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora trabajo en un departamento de marketing, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, tienes una voz que mola mucho. Tienes como voz de Radio 3, ¿verdad? Tienes voz de... Te das noticias por la mañana y dices, ¡qué bien me has para! Luego te doy mi número. Por favor, cálgase, cálgase. Pues nada, mi historia empieza en Sudáfrica, en 2010. Es que me parece que bien habla, que me has sentado. Siéntate, siéntate, venga. Y estuve allí cinco meses trabajando en un hostal. Y total que, bueno, la que era mi pareja de entonces y yo decidimos irnos después del mundial justo a Mozambique a visitarlo. Ya nos quedaba poco tiempo allí y dijimos, bueno, vamos a cruzar la frontera y nos vamos para allí. En aquel entonces vivíamos con un chico que era de Londres. Esto es importante en la historia. Me encanta, mira. Hostia, es que tienes todo muy ordenado. Me encanta. Joder, gracias, Rayana. Ensayado, no. No, no, gracias. Bueno, y entonces eso, nos fuimos a la frontera entre Sudáfrica y Mozambique. Nos fuimos en una van, en una furgoneta. Pagas un billete, vas 10, 20 personas y bueno, todas vamos hacia allá, ¿no? ¿Una excursión, todos? Una excursión. Bueno, no éramos amigos ni nada, ¿eh? Para ser conductor de primera en Mozambique, es ten cuidado, ten cuidado, un rato, un rato. No sé si habéis visto la bandera alguna vez de Mozambique. ¿Cuál es? Pero hay unas, ¿cómo es, Javi? ¿Una, cómo es? AK-47. Unas AK-47 en la bandera. En la bandera hay una AK-47. O sea, que van de cara. Tampoco se esconden. Van de cara. Claro, 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 no te voy a pillar sorpresas de repente. El ballet tradicional es ratatatatatata. Muy bien. Perdón. Bueno, y entonces paramos ahí en la frontera de Sudáfrica, entre Mozambique y Sudáfrica y nos dijo el conductor, bueno, ahora os tienen que poner el sello y tal para que podáis entrar en el país. Bueno, y entonces nos bajamos de la band y había ahí pues una caseta. Bueno, pues vamos allí. Entonces en la cola, voy a esperar un rato, nos llama nuestro amigo George, el de Londres, que era nuestro compañero de piso entonces. Y nos dijo que tenía una soga puesta en el cuello y que se quería suicidar. Madre mía, ¿sí es importante la historia? Y yo preocupada por irme a Punta Cana. Con Chenoa. Con Chenoa. Bueno, y entonces, claro, yo estaba esperando en la cola, mi novio de entonces intentando decirle no te suicides, claro, ¿cómo haces eso al teléfono? Claro, tío. Bueno, total, que llegamos al final de la cola, nos pusieron el sello, lo que yo pensaba que era el sello ya de entrada a Mozambique. Y entonces vi que la band se iba moviendo y dice, hostia, tenemos que movernos. Y mientras hablando con él que se quería suicidar, yo corriendo a que no se fuera a la band. Bueno, llegamos a la band y nada, yo vi que los demás llegaban un poco más tarde que nosotros, pero no le di mucha importancia porque, claro, estaba la conversación de mi amigo el suicida. Total que nada, viene un guardia, nos mira el pasaporte y lo único que nos dice es felicitaciones por el mundial. Y yo dice, ah, bueno, pues... Les tenemos, les tenemos. Y tú dices, ya está, nos di la mano y decirles, les tenemos, ya está. Ya lo dije, joder, pues está todo ok, ¿no? Bueno, pasamos unos días en Mozambique hasta que nos encontramos con una amiga brasileña, menos mal, sabía portugués. Me encanta la de amigos extranjeros que tienes, eres la ONU, eres la hostia. Bueno, ahora ya he parado un poco, no te creas, ya paras en una ciudad y ya no es lo mismo. Es genial, tío, es súper guay. Y entonces nos dice, oye, ¿qué más salgo en el visado de Mozambique, de la entrada a Mozambique? Y tú repite la palabra. Foto, ¿qué foto? Entonces nos empieza a enseñar el pasaporte y efectivamente veíamos que tenía dos sellos. El de salida de Sudáfrica, que ese es el que teníamos, y el de entrada a Mozambique, que era el que no teníamos. Diez días llevábamos... En el país de las metralletas, en el país... Sí. A partir de ahí se nos acabaron las vacaciones, porque claro, teníamos que pensar la manera de salir. ¿Cómo explicábamos esto, no? Fuimos a la embajada española y la mujer no daba crédito. Le explicamos la historia y ella no nos supo entender. Lo único que nos dijo, nos sacó un papel y nos dijo, os voy a decir algunas palabras de cómo se dicen en portugués. La única que recuerdo era, visado se dice visa. Y a partir de aquí, haced lo que podáis. Y que comience el juego del calamar. Correr. Correr por el campo. Correr. Correr, pequeños cervatillos. Correr. Blancos humanos. Correr. Correr y disfrutar. Despedidos de uno de los dos, porque solo llegará uno vivo. Ahora parece gracioso, pero en el momento... Bueno, y entonces no sé a cuántos organismos oficiales fuimos de allí, hasta que vimos con uno, no me preguntes cuál era. Pero recuerdo que era un hombre, que estábamos en un aula, era como un colegio con pupitres. Ese hombre tenía 40 años y a su lado estaba su hijo de 8. Estaba haciendo la tarea y tal. Los dos sentados en unos pupitres intentando explicarle qué es lo que nos había pasado y cómo habíamos entrado de forma ilegal en el país. Y bueno, al final supimos entenderle que bajo manga todo se solucionaba. Claro, claro. Que nada, cogimos nuestros fajos de billete porque sabíamos que esto había que pagarlo en cash, sí o sí. ¿Cómo se llama la moneda del Bozambique? Hostia. Muerte. La muerte. ¿Cómo era? Dale 80 muertes a esa moneda. Porque la moneda allí se llama así. Y entonces bajo el pupitre real le dimos el dinero mientras su hijo hacía la tarea. Lo contaba, lo contaba, lo contaba, ¿no? Y hacía como... Sí. Ya cogimos el autobús de vuelta con nuestra amiga Fernanda, la brasileña. Y claro, teníamos que bajar en la frontera con Sudáfrica. Y había un guardia de Mozambique. Mi chico de entonces iba entre medio de mí y de nuestra amiga. Entonces coge un guardia así y le dice, tío, ya me gustaría ser tú en este mismo momento. Y nada, a partir de entonces ya pisamos suelo africano. ¿Lloraste? Y falló que nos fuimos. Sí, en cuanto salió el autobús. Ahí sí, ahí ya dije, hostia, ya tengo otra vida. He vuelto a nacer. Gracias. Me encanta. Qué guay. Muy bien. Venga, voy a romper este momento... Sí, detención. ...con un yo nunca para Maite. Yo nunca le he robado la moto a mi primo, la he destrozado y la he dejado en el mismo sitio sin decir nada a nadie. Más que jefa, eso es de puto jefe, ¿eh? Bebé, claro, por supuesto. Yo no he bebido, ¿eh? ¿Ah? Bebé. Bebé, claro. Bebé, que estás en suelo, estás en suelo tranquilo. Hostia, es que locura, tío. Está bueno esto, ¿eh? Era mi hermano. Era mi hermano, la moto. Ha venido y se ha acordado. Era mi hermano, de repente. Era mi hermano. Y hay mucha diferencia de edad. Vale, y entonces yo era un... Es que me pasaron todo con 13 años o 14. Es que, claro, no sé qué me pasaba en la cabeza. La vida feliz. Sí. La vida feliz. Todo muy joven. Y yo bajaba todos los días a ver esa moto en una scooter de estas de nada. Con 14 años una moto es un... Claro, claro, claro. Y estaba todos los días ahí, yo, la tengo que coger, la tengo que coger. Nada, era, o sea, dar la vuelta y digo, la cojo, doy la vuelta a la manzana. Porque justo, además, estaban los niños que a mí me gustaban. Ah, vale, ok. Claro, estaban ahí en las pistas del baloncesto, del fútbol, justo la carretera al lado por donde... ¿Había un niño que estaba casado con dos hijos? No, es mentira. Y yo tenía que pasar justo, la carretera estaba justo al lado y yo tenía que pasar con la moto para hacerme la chula, claro. Yo digo, cojo la moto, cogi la moto y en la recta, claro, yo me pasé de aceleración, yo me pasé, claro, no frené a tiempo y me estampé contra la casa de enfrente. Qué guay. Me he sido súper guay, me jodí, pero vamos, me jodí la muñeca, bueno, bueno, bueno. La autoestima, la dignidad. Todo, claro, los niños no me vieron aparecer, pero la, o sea, el accidente le vieron. Claro, claro. Claro, el accidente, sí, estaban todos así en la valla. Y yo, hostia, qué vergüenza. Y tú, ¿a qué te cojo el culo? Claro, no, me bajé, ya no arrancaba. Yo me bajé, me fui así con ella, así. Y hasta que llegué a mi casa, la llegué, la volví a poner en su sitio. Y al día siguiente me dijo mi hermano que cuando fui a cogerla que qué había pasado. Con la moto yo no sé. ¿No lo sé? No lo sé. ¿Tú sabrás? Pero es que también le quité el coche. Ah, muy bien. Claro, o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Yo no es que me he planteado comprarme un vehículo propio. Claro, es que a mí me llamaban para hacer el doble del vaquilla. Claro. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Fulabrada. ¿Quién era de Fulabrada? Bueno, ahora vivo en Getafe, pero soy de Fulabrada, sí. Ah, bueno, así va a mejorar. Fulabrada de los 90. Claro, claro. Es una peli española cualquiera, ¿verdad? Es una peli de Fernando León de Aranoa todo el rato. Está de total. Fernando Esteso también. También le robé el coche, también no sé qué. Entonces es como un sin parar. Es que no... Me he portado un poco mal, la verdad. Un aplauso, joder, a esto. Lanza otro, corre. Yo nunca he tenido que parar una orgía gay en el baño de un hotel. ¿Tú has hecho esto? Me encanta. Un aplauso a nuestro amigo. Un aplauso. Un aplauso a Ollana, por favor, que sigue viva. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Nombre, amigo? ¿Eh? Ricardo, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Feliz de estar contigo. ¿De dónde viene, Ricardo? De mejorada del campo. De mejorada del campo. Qué bonito, mejorada. De mejorada es donde se hace la... No seas mentirosa, que no es bonita. ¿Eh? Que mejorada no es bonita, no mientas. Eh, mejorada tiene una cosa que hacía Justo Gallego. Ah, sí. ¿Eh, verdad? Que hizo una catedral con sus propias manos. Sí. ¿De verdad? Se acaba de dejar fatal, ¿eh? Que era súper bonita, que estaba en un polígono industrial, hay que decirlo. Pero, hermanita, que hizo un anuncio de Aquarius. Se hizo muy famoso por eso. Ah, es verdad. Es verdad. Era ilegal, era ilegal, era la obra mega ilegal. Ahora ya es legal. Ahora ya es legal porque viene Aquarius y dijo a callar. Y justo murió, ¿no? No, por el padre Ángel. Ah, por el padre Ángel, pero justo murió, ¿no? Sí. Vaya. Vamos a la orgía. ¿A la orgía gay? ¿Dónde trabajas? A ver, yo en ese momento trabajaba de vigilante en un hotel. ¿Y que vigilabas las habitaciones por dentro? No. Y de repente se me acerca un señor con el niño a... Acércate el micro. Un niño de cinco o seis años. Y se ve que el padre lo acompañó al baño. Y, bueno, el señor estaba rojo de rabia soltando espulmarajos por la boca diciendo ¿Pero cómo coño consentís esto? ¿Esto es una vergüenza? Y yo pensando, pero... ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué hemos fregado el baño hoy? Y le digo, ¿pero qué ha pasado, señor? Y el tío seguía lo suyo y le digo, bueno, vaya usted a... No me dijo tampoco que pasaba algo en el baño. Solamente hacía así gestos y dije, bueno, vaya usted a recepción. Y yo por curiosidad dije, voy a ver qué pasa en el baño. Ay, que la curiosidad. Cuidado. Entonces, voy llegando al baño y de repente el baño estaba apagado, la luz apagada. Digo, ¿pero qué coño? Enciendo la luz y hoy te lo juro, tío, era como una escena de Resident Evil. Seis o siete tíos con la picha afuera. Con la picha afuera, qué bonito, ¿eh? Orgía gay y picha afuera, ¿eh? Picha, me encanta. Lo que sé, me encanta. Con gente que se... La picha afuera de la película. Con gente que se notaba que estaba corriendo con chanclas. No sé si se coge, ¿eh? Sí, 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 sí. El sonido, el sonido de correr con chanclas. Pa, 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 pa. Lo has pillado, ¿no? Pa, pa, es el ruido este. Correr con chanclas. Aplaudir a destiempo. Un yonki preparándose. Vale para todo, ¿eh? Esto no estoy dando cuenta, ¿eh? Coyeja todo el rato, coyeja. Y yo honestamente. A mí la imagen así de primera me asustó. Pero ¿qué viste? Como si fuera un juicio. ¿Qué viste real? O sea, ¿qué viste? Imagínate... Una brocheta humana, ¿qué viste? Como... La brocheta humana, todos haciendo así. El chaca. Vamos, el chaca, chaca. Como la banderita pirata. ¡Ah, la banderita pirata! Como jugando al fútbol y unos con otros. Claro, era en la parte de los urinarios de la pared. Así como la banderita pirata y luego ya donde... La banderita pirata. La banderita pirata. ¿Qué imagen, por favor? Jamás he escuchado esa expresión. La banderita pirata. Bueno, ya lo toco la mano. Explica la banderita pirata. O sea, solo se estaban tocando. No había... A ver, pero se notaba que era como que el calentamiento. Que todavía no habían llegado a... Ah, estaban en los preliminares. Más escrupuloso el nombre que el actor. Sí, es decir, yo me imagino el actor por separado y no pasa nada. Me imagino con ese nombre y es como... La banderita pirata. Es que ha sonado, ¿verdad? Claro. Que lo dicen los flandes, ¿no? La banderita pirata. Es como tiene como ese... Hola, banderita pirata. O sea, lo llegaste a coger a tiempo. Ellos, ¿no? Bueno, hasta... Bueno, en el caso. Yo en ese momento me asusté y dije... Pero, ¿qué pollas estáis haciendo? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? Y dijo... Dijo, yo la de este, yo la de este, yo la de este. ¿Alguna pregunta más, agente? Y en el caso le dije... Venga a tomar por culo todo el mundo de aquí. ¿En serio? ¿Ahora es en serio? Y fue mi último día como trabajador en este país. Yo estaba muy nervioso. O sea, a mí eso... Yo estaba muy agobiado. Señor juez. Me estaban apuntando todo. El caso que... Conseguí que la gente empezara a evacuar el sitio. Es que no puedes decirle una palabra que no suene a algo ferno. Es que eres la persona más desintencionadamente. Todo el rato diciendo... Y evacuaron. Cada uno dentro de lo suyo. Diciendo cosas mal todo el rato. Ahí tú súper torpe. En los ojos, no. El caso. Conseguí que todos se fueran. Pero había dos que estaban... Habían echado el pestillo que no conseguía que se fueran. Que se habían quedado enganchados como los perros. Que una manguera. ¿Dónde está el cubo de agua? Entonces, empecé a darle hostias a la puerta. Conseguí abrirla. Y me encontré... Las manos. Las manitas con nada que esto es raro. No es mentira, es mentira. Y me encontré a un colombiano... Bueno, ya podéis saberlo. A un señor mayor. Pero de estos señores mayores de que van aquí con la bandera de la aguilucha. Ah, hoy es el 12 de octubre. Hoy es por ellos. Con la bandera. O sea, gente muy mayor. A Franco. Sí, sí, sí. Un señor de... Un señor de 80 años. Un señor de 65 o 70 años. Hostia. Bueno, tan mayor, joder. 60 años. Me la hacía más mayor la banderita. Me la hacía más mayor la bandera. Me encanta porque todo el rato está dentro de charcos todo el rato. Sí, sí, sí. A ver. Le voy a sacar del barro, Raúl. Porque tenemos que irnos a la última parte porque tenemos otra... Pero qué rápido va esto ya. Sí, es que luego hay show aquí, son las 9 y 25. ¿Ya? Sí. ¿Ha visto, Maika? Rápido, súper rápido. Mira, como la ponlo menos. Por lo que me lo estoy pasando. Tenemos... Pero que no te hemos terminado, que queda todavía una parte maravillosa. Ah, vale. Una parte guay. Vamos a hacerla muy lenta para que no se termine. Vamos a hacerla muy lenta. Pues tenemos una sorpresa. Hace dos semanas vino Silvia Espósito a... A cantar. A cantar. Pues ha vuelto. Ha vuelto, Raúl. Silvia Espósito ha vuelto y va a salir a cantar. ¡Un aplauso enorme a Silvia Espósito! ¡Un aplauso enorme a nuestro amigo de mejorada! Un aplauso a Silvia. ¿Cómo estás, cariño? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Un aplauso enorme. Se pasó, por cierto. Un aplauso a Silvia. Quédate aquí, ven. Quédate aquí. Te presento a Silvia Espósito. Me voy a quitar el cubo. Te presento a Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Saluda a la gente. Ella es Silvia Espósito. Un aplauso para ella. ¡Un aplauso! ¡Hola, hola! Para que no la siga, por favor, seguidla, que es maravillosa. Canta. Muchas gracias, Patri. ¿Cuál es tu canción favorita? Que te la versiona en 20 segundos. Tu temazo. Es que tengo muchas. Ahora mismo no sé. Una. Pero no queda tiempo, Raúl. Venga, no, ella la tiene ya preparada. Venga, dale caña. No hay tensión. Dale, no, venga. Tú vienes con la tuya preparada. ¿A que sí? Tú vienes con tu canción preparada. Sí, sí. Pues ya está. Una chenoa rápida. Una chenoa rápida. No, chenoa, no. Algo cuando tú vas, en modo balada. No, cuando tú vas. Un estribillo. Cuando tú vas. Cuando tú vas. Ah, no, ¿sabes cuál? Bueno, espérate. La de... Escondido, solos por... No se canta. Solos por amor. Lo que pasa es que la guitarra a lo mejor no me la sé, Raúl. Bueno, canta la capela. Pobrecita, la estamos poniendo en un compromiso. Bueno, así entreno. No pasa nada. Claro, así que hay otra voz. A ver, ¿cómo sería? A ver. Mira, para ti. Va por ti y por Chenoa. Escondido, solos por amor, a solas sin poder salir de tu interior, de mi interior, cuando hacemos el amor. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Ahora qué? Siempre me la lía. Estoy diciendo, ¡hola! ¡Pase de oro! Me encantas como público. Como pareja eres malo. Ahora, como público... Eres lo mejor. Como tsunami regular. De aquí nos vamos. De aquí nos tenemos que ir. Sí. Joder, pero ¿por qué? ¿Hemos hecho más de una hora? Nos echan. ¿Hemos hecho más de una hora de show ya y todo? ¿Vamos tan rápido? Bueno, espérate. Voy a despedir a Maite, que yo te quiero mucho. A mí Julia me está haciendo luces. Echa un poquillo, Raúl, que lo pruebe. Bebe, bebe, bebe. Espera, dame un segundo, Raúl. No hay manera, ¿no? De alargar esto dos minutos. No, ¿no? Bebe. Dos minutos. Vale, para la canción. Maite. Esto es para mí, Raúl. Sí, ese es para ti. Maite, te quiero mucho. Y yo a ti. Maite, no eres consciente de la fama que te viene. No eres puto consciente de lo grande que eres. No eres consciente de lo graciosa que eres. No eres consciente de lo que te quiero, de lo que te quiere la gente. Mira qué aplauso te dan. Gracias por venir. Adiós nunca. Esta es tu casa. Vuelve pronto. Nos vemos pronto. Te quiero. Raúl, ¿qué ha dado una rima con la navarra? Haz una navarra, una rima con la navarra. La navarra. Te dejan la parra. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Dale, venga, dale. Silvia Espósito, un aplauso. Seguimos. Bueno, el tema que voy a cantar lo voy a sacar dentro de poquito. Deja sacarte más ya. No puedo, Raúl. Esto es un vicio. Así que nada. Se llama Abuelo Raso y espero que les guste. A ti. Es un placer, Raúl, venir siempre aquí. Dicen que la primavera ya no es tuya, ya lo es. El tiempo pasa, deja huella y marca dentro. Dame pie, ya lo es. Y ahora aquí me tienes pendiente del miedo. Luces y sombras marcadas en un porcán. Se bajó este único escenario. No me supe querer y aquí estoy, a punto de soltar, teniendo la gana de volver a creer. Y hay un vuelo raso y un pájaro blanco que tenderá a caer en este amanecer. Si no cura su sal, no esperará un mañana, si volverá a caer, fue parte de mi ser. Mirá, ahora es muy fácil. Y hay un vuelo raso. Y un pájaro blanco Se volverá a caer Fue parte de mi ser Fue parte de mi ser Muchas gracias, Raúl Un aplauso enorme A Silvia Esposito Un aplauso enorme a Maite Un aplauso enorme Al mejor equipo del mundo A Patricia Córdoba A todos vosotros Esto está siendo maravilloso Y esto ha sido ¡Yo nunca! Y esto ha sido maravilloso